Hola, hoy te traigo 5 de las mejores fragancias económicas, potentes y que duran mucho, a petición de un suscriptor. Número 5 tenemos a Frank Oliver Black Touch. Las características primordiales del perfume, el número 1 va a ser cómo va a oler. Es interesante porque se va pareciendo muchísimo a un Terry de Hermes, pero acompañado de tonalidades de Ecre Noir de la Ligue. Cosa que fusionando se crea un perfume espectacular, un poquito místico y bastante intenso. Encontramos una toronja cardamomo, pero cuando ya va agarrando esa fuerza, esa necesidad de secar y de sentirse en tu piel, agarramos una bergamota y un vetiver para ir evolucionando con toques de cedro, que va a ser lo último de la fragancia. Es muy exquisito para poderse utilizar en ambientes templados y mejor de noche o incluso en días casuales, pero con moderación en las atomizaciones. Puede ser un perfume bastante potente y que dura bastante bien en la piel. Vamos a tener básicamente un aroma con una estela pesadita las primeras dos horas, luego moderada. Pero si tendemos a abrir nuestros poros o caminar, se va a poner más fuertecita. La longevidad te puede dar fácilmente unas 7 o 8 horas en la piel, que no está nada mal para el precio que se paga, que son 25 dólares por 100 mililitros. Porque en ese rango ya tenemos fragancias que se sienten mal, que no huelen muy bien y que dieran muy poco. Y acá está por encima de esas fragancias. Frank Oliver Black Dodge. Siguiente fragancia tenemos a la Taffa Camran. Lo espectacular de este perfume es el frasco, que a mí me encanta muchísimo. Pero vamos a recalcar tres aspectos interesantes. Que el número uno sería cómo va a oler. Prácticamente es una cremosidad con muchos dátiles en Medio Oriente y dándole al perfume una evolución, cómo a sentir un aroma dulce al final como un toque de uva. Pero no es la uva, sino es ese toque de dátiles. Aparte vamos a encontrar una nuez que le viene dando fuerza, le viene dando intensidad, pero una también cremosidad de fondo, cosa que no se mira en mucha perfumería. Y va a finalizar, aunque no lo crean, con un toque de mirra. Que este perfume se parece a un Killian Angelshares, sí se parece, pero también considero que acá agarra para otro camino, otro rumbo completo. Cierto que solo te va a recordar los primeros 15 minutos y después nos vamos a pura historia de la tafa. Muy lindo perfume con una potencia extrema que fácilmente te puede dar a durar hasta 12 horas en piel y una estela pesada las primeras 4 horas y luego todo lo demás moderado. Lindo perfume y muy, muy económico. 50 dólares, presentación de 100 mililitros para lo que huele. Esta fragancia está por encima de muchas fragancias de diseñador en el mercado. La tafa Cameron. Siguiente fragancia tenemos a Burberry Touch for Men. Muchos me comentan de que esta fragancia no les dura. Yo creo que no la estamos utilizando en el momento adecuado. Es un económico, aunque la marca lo diga que no, pero es un económico que lo pueden conseguir alrededor de unos 30 dólares, la presentación más grande. Por acá es el frasco de 100 mililitros. Vale cada centavo. Es un perfume súper jabonoso, limpio, radiante, que con características muy buenas vas a oler bien. Vamos a tener la frescura, vamos a tener la longevidad y la estela y vamos a tener el precio. ¿Cómo va a oler el perfume? Vamos a encontrar una violeta que se viene mezclando con un abrotano y luego va madurando a tener como notas más amaderadas. Pero siempre y cuando de fondo vamos a tener una mandarina. Cierta tonalidad cítrica, pero va del camino a lo jabonoso. Muy lindo perfume que va evolucionando conforme va pasando la piel. A mí me llega a durar casi 8 horas en piel en climas súper calientes. Así que ojo en eso porque es donde mejor se va desarrollando la fragancia. Para personas de 18 años en adelante es lindísimo. Muy económico en eBay. 30 a 35 dólares, presentación de 100 mililitros. Ojo en eso. Y prácticamente una de las mejores fragancias jabonosas que hay en el mercado. Burberry, Touch for Men. La puedo recomendar para jóvenes, personas adultas. Lindísimo. Siguiente fragancia tenemos a Henry Perfumes MDMA. Esta fragancia es un dupe de lo que es Initial Psychedelic Love. Que es una fragancia de 400 dólares que huele espectacular. Y este es un dupe bastante bueno. Diría que se parece un 80%. Pero está bien. Cosa que un 80% de similitud va bien. Ya se va acercando bastante. Pues dándole duro. Lo considero en la fragancia es que huele estupendo. Tiene cierta sensación cremosa de fondo y una rosa. Pero a la misma vez encontramos que el perfume tiene cierta sensación como floral. Un hilán hilán que está dándole fuerza al perfume. Y luego agarramos una tonalidad de mirra. Una tonalidad de incienso que se va profundizando cuando van pasando las horas. La longevidad es bestial. Se puede agarrar hasta 10 horas en la piel. Y lo que hay que moderar muchísimo en este perfume es las atomizaciones. Pues con 3 a 4 es más que suficiente. Si te aplicas muchísimas más vas a sobre aplicar y vas a ser escandaloso. Porque ese es un perfume que se desarrolla bastante, bastante bien. Otra de las cosas positivas de esta fragancia es que estás pagando un precio relativamente muchísimo más bajo. La brecha es súper notable. Tenemos inicio $400 y esta fragancia $25.30 dólares. Esa brecha es escandalosa. Es algo que uno se queda impresionado. Y aparte la calidad que no está nada, nada malo. Recomendado 25 años en adelante para utilizar de noche. Con unas 3 atomizaciones vas a ir espectacular. Lindísimo aroma. Henry Perfumes MGM. Siguiente fragancia tenemos Authenticity Perfumes L'Ome Grisci. Esta fragancia a mí me encanta muchísimo. Y es que huele muy limpio. Pero siempre llega a tener como una tonalidad, aroma de barbería muy antigua, muy vintage. Y cuando vas secando en la piel vas a encontrar una evolución completa a una barbería de hoy en día. Moderna, moderna, contemporánea. Lo que encuentro en el perfume muchísimo son tonalidades como de hojas verdes y a la misma vez cierto grado de notas azuladas. Esas notas azuladas parecieran que estuvieras enfrente de un mar y te lo ponen de esa manera tan recalcada. Que vas a oler a un hombre moderno porque se percibe esa nota como marina, fresca y cierto grado como almizclado. Cuando va evolucionando ya te va agarrando cierta modalidad de madera. Pero es cuando ya van pasando las horas porque el perfume tiende a durar muchísimo en la piel. Fácil, te va a llegar a durar unas 8 a 9 horas en la piel. Y es un económico que vale la pena. Pues tenemos un extracto de perfume que es escandaloso. Y aparte la estela es buenísima. Pesada la femenina 2 horas y a luego moderada. Jóvenes de 18 años en adelante la pueden utilizar sin ningún problema. Authenticity Perfumes, alumno. Amigos, voy a consultar estas 5 y 10 más fragancias. Pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.